Bueno, estamos con Martín Blanco, una de las grandes revelaciones de talleres para este torneo, un refuerzo. ¿Cómo viste el partido del empate de hoy? La verdad que un partido duro. En algunos momentos creímos que nos podíamos llevar a los tres puntos, en otros momentos la verdad que ellos atacaron y tuvieron situaciones. Pero bueno, un partido muy físico, en el que los dos equipos dejamos todo y de último el empate no deja de ser un buen resultado. ¿Tuvieron la última ahí en el palo, no se pudo dar? ¿Crees que el primer tiempo Play Comunicaciones salió a plantear un juego mucho más ofensivo, que usted los obligó a retraerse más de lo que están acostumbrados? En el segundo tiempo Talleres pudo avanzar un poco más, le costó, pero sobre el final tuvo más chances de ganarlo que el cartero, ¿no? Sí, en el final tuvimos dos situaciones claras, una que tapa el arquero de ellos con un gran reflejo y una que pega en el palo. Pero bueno, la verdad que ya pasó, hay que recorregir errores y esperar el viernes que viene sacar los tres puntos locales. Se viene español, justamente me está dando pie vos para preguntar, es un rival duro, está peleando el descenso, es importante para hacerse fuerte local, como vos decís, y para sacar puntos para no tener que pelear abajo, ¿no? Sí, la verdad que local nos tenemos que hacer fuerte, tenemos que intentar conseguir los tres puntos de nuevo. Y bueno, plantear otro juego, volver a las raíces y ganar el partido, ¿no? Y bueno, pues, no puedo hacer un fin de detalle. Y bueno, pues, vamos a otro lado. Y bueno, pues, vamos a ver. Y bueno, pues, vamos a ver.